Él es el Cholo Pablito, nacido en las alturas de Junín. Se dice que es el último descendiente de los Incas, pero el Cholo no lo sabía. Se crió en el campo junto a sus animales. El Cholo estaba ya cansado de tanto trabajo y muy poca paga. Así que decidió irse a la ciudad a buscar un futuro mejor. ¡Suscríbete al canal!